Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Estamos con Pablete También estamos por aquí de fondo con Gears and Moonlight Buenas Hola, ¿qué tal? Y hoy, mi gente, estamos haciendo una partidita, pero bueno, hoy... Madre mía, venga, le escuto bugeado tú, del coño Hoy quería decir, o mejor dicho, hablar del tema de lo de Apple y Fortnite O mejor dicho, Apple y Epic Games, ¿vale? Que ha saltado ahí un noticio a tope Y Crisa, si quieres explicar un poquito qué es lo que ha pasado Pero bueno, en resumen, que Epic se ha creído súper... Uy, ¿qué dice, hombre? Bueno, a ver, que Epic se ha creído súper importante, súper guay Es decir, tengo un contrato contigo, pero lo rompo y lo tienen por saco ¿Qué ha hecho Apple? Toma, quito su juego de todas mis plataformas Y Android dice en solidarización En solidaridad, pues ha hecho lo mismo Ahora, Crisa lo explica más con detalle Pues más que en solidaridad, lo ha hecho como medida de contención O sea, si tú le robas a tu vecino ¿Qué te impide robarte al vecino de la derecha y al de la izquierda? Entonces, lo que han hecho ha sido Quitamos el juego de nuestras plataformas también Porque si le han robado a Apple, nos pueden robar a nosotros ¿Por qué le han robado a Apple? Muy sencillo, se han hecho un contrato Hace unos años, cuando ellos quisieron meter su juego En las diferentes plataformas, tanto en Nintendo No estaba reforzado eso, tío No, no estaba reforzado, tío Como en Windows Bueno, que era malo Sí, sigue, sigue Grande Tanto en Nintendo como en los ordenadores Como en PS4, como en Sony Como en todo Necesitaban un contrato Vale Pues ese contrato con Apple Parece ser que se lo han pasado por el forro de... Sí, da un segundito que está aquí Pablo un poco apurado Se lo doy, se lo doy Pone un puente, eh Ah, un puente, eso me complica, dámelo Sí Ahí tiene Estás liado, esto loco Eso me complica, eh Ah 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 Nt, hermano, Nt Escuchad Que mongolo tenemos por equipo, ¿no? Que las hayas pasado, tío Estos matándose entre ellos Ah Ah Me llevaba la calidad aquí, abro Muy bien Ah Ah Mira, gente Os resumo muy rápido lo que ha pasado con Apple, ¿vale? Eh Y con Epic Games Es que lo vas a resumir mal Pero es que... Es tonto, caramelo que no sabes explicar No sabes hacerlo de Zoom Vamos a ver, mira Muy fácil Si me dejas explicarlo Muy fácil Mira Apple y Android Y se llevaban el 30%, obviamente, de lo que ganaba el ETC Bueno, mejor dicho El 30% de las ganancias de Epic Games Eh, pasaban a través de Apple y de Android, ¿vale? Por el juego en el móvil, ETC de Fortnite ¿Qué pasa? Que Fortnite, me ha dicho Epic Games Quiso añadir otro método de pago, ¿vale? Para que... Para que no pasara por ahí, ¿vale? Para que se saltaran esa comisión Claro Que tengo un case Perfecto Entonces acabamos muy sencillo Apple ha quitado Fortnite de sus plataformas Eso Y Google también Y Google también, ¿por qué? Porque si dice... A Google Claro, porque ha dicho Google Hostias Si Apple O mejor dicho Si Epic Games ha hecho esto a Apple ¿Quién me dice a mí que no lo van a hacer a mí también? ¿Sabes? Así que Google se ha liado con Apple Y ha quitado Epic Games Bueno, Fortnite en este sentido Pues De su plataforma Y me parece más que normal Se complicó, ¿eh? ¿Y todo por qué? Pues porque Epic Games quiere sacar más dinero, ¿vale? Porque decía Ah, no Que se están llevando un 30% Los de Apple y Android Por meter mis juegos en sus plataformas Y distribuirlos Claro Se complicó, ¿eh? Pero es que tienes un contrato por medio con ellos Lo que ha hecho ha sido saltarte el contrato Luego ir de buenas y decir No, es que mira Hemos hecho un videíto Y Free Fortnite A la verga Sí, han hecho un vídeo Río noche de Apple, ¿eh? Sí, sí, de hecho han copiado un vídeo De Apple De hace... De hace 30 y algo de años ¿Palo, puedes reforzar aquí? Se complica, ¿eh? Caramelo Vamos a hacer una cosa Ahí no se puede plantar, ¿no? Pues mira, vamos a poner esto aquí Se complicó, ¿eh? Caramelo No te preocupes De repente hay yo Vale Ah, hace aquí la juguera Bueno, pues entonces Epic Games Son multimillonarios Lo que te he dicho yo antes En la puta ciudad No pasa nada, amigos Vale Hostia, el Pengu Es la verdad que malísimo Pobre, ¿eh? De que se parece al... De verdad, madre mía ¡Pengo! ¡Hostia, pengo! ¡Pengo! ¡Es el Real! ¡Slenderman! ¡Es el Real! ¡Oh, Slenderman! Tengo escopeta Tienes imbécil, tío Gente, ahí... Ahí estamos viendo la película Slenderman, ¿vale? Para la noche Eso de las 12.1 y tal Y eso, Pablo y yo, ¿vale? Estamos viendo la... ¡No! ¡No! Bueno, me he dicho, Pablo La Twitch fuera de la brecha, bro ¡Fuck! Se me complicó Ahora me lo doy a confiar, tío Dame caso ¡Hostia! Bueno, brecha Brecha y puente, puente, puente ¡Hostia! ¿Se me ha matado una espalda? ¡Madre mía! ¡Qué chico! ¡Tocas Chaino, eh! ¡Lol! ¡Madre mía! Toda la suerte del mundo, ¿eh? Tocas cagado ahí un poco más Y sale una maceta de abajo suya Del tema de Slenderman Que vimos allí una película Y la verdad es que un poco castaña, ¿eh? También te digo que Pablo estaba más cagado Es que es muy de niño la película, bro Sí, yo creo que... No se me ha editado, ¿eh? Sí, sí, sí Era más, yo qué sé Para gente de 10, 11, 12 años También te digo que, bueno No, 13 años también, yo qué sé Pero a ver sangre, sus cositas, bro A mí me gusta No, no había sangre, no había sangre ¿Sabes? No sé Mira, os digo, gente Había... Bueno, había no Había unas cuantas escenas que dices ¡Hostia, porque es guay! En plan, chiquita un poco así de miedo Y en esas escenas, ¿vale? Pues Pablo estaba en plan... ¿Sabes la escena? Bueno, podemos hablar de la película Tipo alguna escena que nos mole Sí O por dar o no Vale La escena que le tapa la cara a la pava Tipo que le pone la cara blanca Es la polla, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí A ver que tiene escenas muy chulas, ¿vale? Y además que dices ¡Hostia, Slenderman! Yo te digo verdad No se ve nada de Slenderman De no sé, por el tema de los vídeos Pero no se ve ni quién era Ni qué hacía Ni nada, ¿vale? Y luego resulta al final Que no me dice nada Pero vaya... Pues muy bien, ¿sabes? Vaya, al final un tanto... Sí, me encantó ver al pavlete todo cagao Diciendo Caramelo, no veo, ¿eh? Avísame cuando se vaya, ¿eh? Eso fue una escena, bro Que a mí no me gusta que la gente oya por detrás ¿Sabes? No me gusta porque es muy... Se gira Y... Sí, que a mí lo que me he cagado En las películas de miedo Realmente es el sonido, bro El sonido de fondo La música y tensión Esa es lo que más me jode, ¿sabes? Si no fuese por eso Yo me la veo del tirón Pero yo que sé Le ponen ahí la mochica de detención Pues digo, hostia Pero no es lo que da ahí la vidilla Mira, el mochi este A cuánto va a mil de pin El mochi va a tope, tú Quiere entrar por la pared, tú ¿Dónde va disparando, tío? Bueno, me va a pegar un tiro En la frente este que te caga, tú ¿Yo haré los que hay más, sí? Yo haré su lag Sácame un pincho Vale La verdad es que vaya equipazo tenemos, tío Vaya... Mira, mira, mira Mira que hacemos un gol Es real Es real Es Lenin Voy a cerrarme aquí Van a entrar ya, ¿vale, Pablo? Las relaciones de las niñas, tío Me parecen súper graciosas Las películas, a ver, estaba guay, está Entretenida, pero... Sí, buff Está apuchando amarilla, ¿eh? No, no, si están todos aquí ya Tenemos abierto submarino, ¿vale? O sea, perdón, amarilla Están pegando, Pablo Aguántamelo, aguánta No, no, aguántamelo Muerto ese Ah, no, tengo aquí un yure, ¿vale? Vale, no un yure en trasero, ¿vale? No, me lo he matado, tío Te he matado, bro Te he matado Se está reviviendo, ¿vale? Dos aquí ¿Cómo que se está reviviendo? Si quedan dos Ah, no, quedan tres Claro Eran tres Asinata, hombre Pero antes que se sienten cenado No, tío Que visazo, fío Al fondo le estás disparando, bro No tengo aim, tío Es Lenin Hablete, que sepas que me voy a guardar eso ¿Cómo puedes tener, tío? Si me estás viendo tras la pared que estoy pasando por ahí Digo, me los cargo, me los cargo Pues toma, digo, a la espalda Digo, muchas gracias, Pablo Digo, no se ve que eras tú Digo, muchas gracias Que no Que literalmente había visto a Zofía pasar de baños al pasillo ese A la puerta esa Y disparado Medio hora llevaba ya en el pasillo, Pablo Medio hora llevaba Venga, venga, sí Cramelo la típica The típic Venga, sí Cramelo Claro A ver, gente Que sí que es cierto Que bueno He salido, he hecho el prefire y tal Pero Que te digo que la Zofía es La Zofía llevaba un ratazo largo Eso sí que es cierto Ah, bro, pero yo estaba rotando, o sea ¿Tú cómo llamas? Arriba en servidores O eso creo Ya más hagan a este tipo de demo Yo servidores ¿Pero tú cómo le llamas? ¿A qué dices? Aquí arriba servidores ¿Qué me ibas a decir? Ah, vale No, servidores Están aquí arriba, ¿no? Sí, están aquí Tengo mínimo dos conmigo Madre mía, Loris, tú Están arriba Sin servers, ¿ok? Martavill Ok ¿Dónde lo tienes? Uno en punto Otro en L, ¿vale? Detrás de bomba, bro No me he matado ¡Ah! Detrás de bomba, Loris Madre mía, caramba ¿Mara? ¿Es la Enderman? ¿Eso qué sabe? Ahí ¡Hala! Mano No, no, sí, sí Era un pavo al fondo No, no Era la Valkyria a la derecha La tenías a la derecha ¿Cuánto te hacía a la derecha, tío? A la derecha pegado Hostia, me he mareado What the fuck Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Giro la cabeza Me pega un Mario A ver, a mí con tu cabeza A mí me daría un mareo También te digo Vaya aquí Vivo ¿Qué? 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 Sí A mí le viene ¡Vamos! ¡Venga, remontando! ¡Vamos! ¡Ese es mi equipo! Pero te digo Pablo, ahora sí Fará coña Me gustó ver la película esta contigo, tío Hay que ver más películas de mí Yo, las películas de mí Yo me las veo con gente Solo ni de coña Yo también Yo solo me veo Las típicas películas Estas de guerra Mis películas Las que me gustan a mí ¿Sabes? Los típicos grupillos estos Las típicas La típica squad mansion Que matan a todo Dios Pues así Esas son mis películas Que me veo yo Así que Dejadme en los comentarios Películas de terror A ser posible que estén en Netflix, ¿vale? Porque si no Me da pereza, la verdad A que se siga cagando Eso, eso Hostia, me hice mucho de hacer Cuando dices Eh Para los textuales Eh, Caramelo Dime cuándo estaba ya, ¿eh? No veo Sí, sí, no, no Es que literalmente Estaba subiendo Creo que tenía hasta las manos en la cara Estaba así, ¿eh? No, no Sí, sí, sí Estaba subiendo Las escaleras Y en medio segundo Estaba atravesando todas las paredes ¿Sabes? Yo era el pago más Más guaja que el hijo de puta Que Ay, muchas gracias, Pablo Por la monetización La verdad es que es un placer La verdad Ah, vale La verdad es que Es un gusto, la verdad Qué pesado la monetización, tío Si Madre mía Es que algo has dicho tú Mira Habrás dicho tú en el vídeo ya Más palabrotas Es que dices joder Y ya te monetizan el vídeo Ya, pero esa es algo más leve ¿Sabes? No pasa nada, Pablo Lo dices tú, claro Claro Lo dices tú No pasa nada Lo que pone en YouTube Cuando marca la esa Y dice palabras Tipo joder Mierda Tío Pablo, ¿tú marcas la X Para dárselo a la iglesia? Sí No sabe ni que haya Tú marcas la X Para dárselo a la iglesia Mierda los pies Sí Eso de Hacienda Vale, Pablo La declaración de arriba Ah, entiendo, entiendo A tener idea de eso Pequitos peyesos Sí Acepto Eh, sí Eh, sí Sí Mira, una película Qué buena, Pablo Una película que me cagé al principio Y luego dije ¿Qué mierda es esta? Baño, baño, baño Vale ¿Fue Pablo la de mamá? ¿La de soy mamá? ¿O mamá? No sé ¿Qué era española? Yo habré visto dos películas Sí Dos películas de miedo En toda mi vida Ayer la de Slenderman Y hace dos años Con mis primas Estaba abajo, ¿no? No me acuerdo Era como Ah, bueno La típica del payaso Esa que Dicen que te miedo Pero no te miedo ¿Sabes? Esa Esa me la vi Pero en el instituto Y otra que no me acuerdo Con mis primas En su casa, bro Es que no soy El película de miedo No me llaman Muy bien Perfecto Madre mía Que ganamos esto Pablo Que ganamos esto Son muy buenos Somos muy buenos Ay, ay El de 700 de ping Cuidado, cuidado, cuidado A ver Bueno, ahora va 400 Ni tan mal, ¿eh? Mira, pero mira esto Mira, mira, mira Hostia, hostia 4, hostia 4, 400 de ping Te has dado cuenta Que ha sido disparando Pese a que estaba tirando el suelo Porque ha sido saliendo sangre De nadar Así de pie Qué raro, tío What the fuck Explaner, man Pues, gente Decidnos en los comentarios Así película hace miedo, ¿vale? Así le podemos ver Es una rayada La película de cojones Sí, a ver Está guay Pero yo me esperaba mucho más Y te digo, de verdad Es una rayada Con un tipo Que se le movían los ojos A las personas y todo, tío La cabeza y todo Pero eso es por la psicosis, Pablo Eso es lo que te he dicho Es una rayada, tío No sé Pero eso, por ejemplo Hay un juego muy chulo Que se llama Hellblade Hellblade Que de hecho es una muchacha Que tiene psicosis Y tiene como Ocho o nueve voces Todo el rato Constantemente hablándoles Eso existe Sí, sí, sí Sí Pero, ¿y eso qué es? Que ven cosas que no Claro No, que ven cosas Que realmente no existen ¿Vale? O incluso tú puedes estar Hablando con alguien Y a lo mejor esa persona Se es psicótica Y se está pensando Bueno, está pensando Está viendo que tú le estás diciendo A lo mejor Que te voy a matarte O no sé qué Y a lo mejor están hablando De algo normal, ¿sabes? Pero ella en su cabeza Como tiene esa enfermedad Bueno Es un trastorno Vale un trastorno mental Pues eso Guau, pero por ejemplo El juego este de Hellblade Me parece una locura Porque mientras tú ibas jugando Haciendo las cosas y tal Había voces que te decían Cosas buenas Como por ejemplo Cuidado, estás detrás de ti Otros te decían Vas a morir Sabes, cosas del estilo En plan súper tenebrosa Molaba mucho El juego molaba mucho Así que sí que es cierto Que vivir eso día a día Como vida Buf Claro, porque ¿Cómo sabes tú Que es real y que no, Pablo? Eso es una movida, tío Una locura Pero bueno, lo he dicho Dejarnos ahí Unas películitas Y lo que me iba diciendo Yo la que vi así Mira, la única película Que he visto yo en el cine Y que me caqué Fue la de Mamá Que era una película española Y te digo Cuando estaba acabando Últimos diez minutos Dije Tío, qué mierda es esta ¿Tacual, eh? En plan Es que basura es ¿Tacual, eh? No, 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 coño A mí es que las películas Que tienen como su historia Y tal Es que me parecen Un rollazo, bro No sé Es como No me contes tu vida ¿Sabes? No, no sé A ver, a mí sí que me gusta Que tengan historia y tal Pero, uff Yo, pero, a ver Una historia, claro Pero una historia De diez, quince minutos, bro Que no se tiene Toda la puta película Diciéndome como las personas ¿Sabes? No, no sé Tengo un pavo debajo, eh, Pablo En submarino ¿Qué es? Sí, 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 sí En submarino ¿Qué es? Sí, es submarino, tío En submarino ¡Bum! ¡Melo! Dime, que me ha matado No me creo, tío ¿Es esto, esto, esto? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que estamos en YouTube? Sí, perfecto ¡Estoy seguro! ¡Oh, perfecto! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Sí ¡Ja, ja, ja! Todo bien ¿Qué es lo que estamos en YouTube? ¡No sé qué ha dicho, pero ¡Gracias, hombre! ¡Ahí, está a tope! ¡Gracias, hombre! Todo bien ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, hombre! ¡Hey, guys! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! Es que mira, gente Estábamos el otro día Bueno, ayer creo que fue O antes ayer No, antes ayer Estábamos antes ayer Jugando con Corel Boss Y todo esto, ¿vale? Con Corel Boss Bikini Y de repente Entró Bueno, entonces Entró Corel Boss ¡Gracias, hombre! ¡No! ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué vuelo que se me cago en ti! ¡Hostias! Pablo, mira tu izquierda abajo Ahora cuando entres ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Bua! 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 Lo peor que te iba a romper Y justo cuando la iba a romper Has acabado Y se me ha ido la mitad Toma por saco ¡Bua! Y lo dicho a veces No sé qué dice No sé qué dice ¿Qué dueña ha sido eso, tío? Un perro va ahí Está comiendo la polla No, pues ya, ¿cómo vas? Vamos a que tarda ahora mismo Vamos, me cojo a este Más que a Napol Porque es un personaje así Un poco estándar Básico y tal Bueno, echamos unas raíces Cuando entró el correo Sí, sí Mira, me entraron Una ganas de decir Claro, porque yo cada vez Que veo a Corel Robox Y los vídeos Lo que sea Me entra ganas de decir Bueno, claro Decir su intro Porque su intro es Hey, guys And Corel Robox Me entra una gana De decirlo, tío Es que encima Cuando entró Los dos pensamos lo mismo Y fuimos los dos a WhatsApp A WhatsApp En plan, digo Pablo, tengo muchas ganas De decir Corel Robox Tal cual No, pero es porque La intro está guay, tío A mí Es como Él habla normal y corriente Pero la intro es plan Y yo riéndome Diciéndole al Caramel Mira, como lo oías Te doy lo que tú quieras Se lo juro No, no, pero al final no lo dije Vale, porque en plan No lo dije Porque no tengo confianza con ellos O mejor dicho, con él, ¿vale? Por ejemplo Con el italiano Con Raffaello ¿Vale? Con Il Solito Mute Sí Por eso cuando entró Dije Raffaello Claro, es italiano y tal Y nos conocemos de eventos y tal Así y hemos hablado y eso Y hay confianza Pero con Corel Robox Pues no, no es verdad nunca Madre mía, gente Mira Allí grabamos Una partida de una hora Dios Dios Una hora Eran personalizadas, ¿vale? Porque es más fácil Buscar personalizadas Así con gente y tal Que otra cosa Y una horita 18 rondas al final Así que no sé Cómo pondré eso Para vídeo Pablo también, ¿eh? Pablo también grabó la hora Y fue una partida De full troleo Bikini Bolli Me quiso hacer un par De troleitos ¿Qué los hizo? Sí, alguno creo que sí que hizo Te pasa a ti 18 rondas Alguno haría, ¿sabes? ¿Cómo ha muerto ese Pablo? Le ha dado un aire, tío ¿Qué le ha pasado, tío? Esto ha comenzado, ¿eh? Vale, entra Entra ahí sana además Entra Vale, tienes una trampa en mi tiro ¡En mi tiro! ¡En mi tiro! Coño Digo, qué puto tron, tío Me estás contando Cocina En cocina Tiene el lesión Mira, tienes una trampa Digo, como no hay trampa en el juego Sabes, está en el techo Es una trampa de Frodo Capcan Lesión Lo tenemos justo aquí Metido a la esquina, ¿vale? Melo, vente conmigo Entramos de una Vente para acá Voy, voy, vente para acá Melo Entramos de una Nos la jugamos Mentalidad de tiburón Mentalidad de tiburón Dale, dale, dale Tres, dos, uno Toma Ya, tírate, tírate, tírate Solo, solo, solo Me la ha pegado, tío Abajo de la derecha he metido, ¿vale? Fondo derecha, la puerta Uh, había mucha gente, Pablo Esa era la maldita guerra, Pablo No venimos preparados para esto, hermano, tío Para el suelo Sí, tengo que decirte que sí Me podí haber tirado al suelo y aguantado Pero iba en plan a saco Hostia Estaban esperando ahí, vamos Sí, sí, sí Con un escudo Joder Ella y Pum Se vino a la guerra Nada, pero en verdad Ya lo pasamos bien, tío Una ola de partida, ¿sabes? Venga, vemos cómo demonios editamos eso Y este contenido, vale Esto que estábamos grabando Era para todo lo nuevo, ¿vale? Del Shadow Legacy La temporada nueva Etc, nuevo personaje Nuevas cositas Grande Tinky A tu ritmo Pero tú Que yo le digo Cuando presenta la temporada Yo llamándole el Shadow Legends, ¿sabes? Es verdad Pero yo también al principio Diciéndome Acho, el Shadow Legends De hecho lo puse para un vídeo y tal Porque ya tengo subido vídeos Pero no están en público Chicos, con el Shadow Legends, coño Pues Vamos a Kajax Porque arriba nos ha pegado una tunda Que te cagas Bueno, arriba lo podemos hacer fácil Vente arriba, Pablo Ah, no estamos cuatro Bueno, sí Podemos votar ahí Necesito que me refuerces al lado mía, ¿vale? Perfecto Yo voy sin refuerzar toda la partida Con eso te hice todo Sí, lo sé Pero eso me han matado En la primera ronda Ah, perfecto Ah, claro Que ahora la culpa Ah, vale, vale Vale Pues no para abajo Vamos por aquí Ah, ¿vas para abajo? Sí He dicho Me has dicho varias veces En la primera ronda ¿Alguien puede reforzarme aquí? En plan En inglés y tal Nadie En puto caso Muy bien Melo, ¿qué hay? Melo Y luego ha entrado la cara Y dice Muy bien, Melo Y digo Ah, pues muchas gracias, ¿sabes? Muchas gracias Un pase Pero está divertido Está divertido Han salido Han salido cosas graciosas El bikini Tentando más cera del escudo Madre mía El muchacho este Con los tinky winky, tío Lo pesado También te digo, Pablo Que Tenía muchas cosas ya preparadas Como por ejemplo Una de las primeras rondas Bueno, voy a tiéndolas Mira, mira, mira este Madre mía Es un normado, bro Es que Mira, tío, 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 tío Mira, mira Tío, va a tope Yo si fuera este No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va a matar No, no Que me mata a mí El Rook Ah El 500 de... ¡1.700 de ping! Mira, mira Mira granada Y no se mata, tío No No me mates a mí Que no he hecho nada Hostia, hostia Me ha salido el juego Tío, Pablo Mira, ha tirado la granada Y ha... Literalmente Se ha tirado los pies, eh Y le ha tardado 3 segundos en explotar No mal coña, eh Se complica, Pablo Se complica Se complica Quietos 2.800 de ping Este muchacho ha matado Ha matado, que es lo peor No, se complica Me lo soy buenísimo Soy buenísimo, Pablo Toma, buenísimo Ah, pensé que lo... Se ha explicado No sé qué es para el post, ¿no? Sí, sí Baja de piquear eso Que me volvamos Viene, viene aquí, viene aquí Muy luego, muy luego, muy luego No me mata Claro, dime en qué se han estado, ¿eh? Eh, yo qué sé, tío Está tocado, ¿eh? Toma dos pipas Te da pie con un guantazo, Pablo Que te va a cagar Vale Vámonos Último en ping, vale Bye No Quítamelo, quítamelo Quítamelo, quítamelo Es mío Toma Maté al COVID, Pablo Tío Me ha quitado Joder Me ha quitado el deis Era tu ace Qué pena, Pablo La verdad es que Ahora mismo Si me vieras Estaría llorando, tío O sea, me vería llorando Una rata de campo, bro Actualmente estoy llorando, Pablo Estoy llorando De la pena que me da No sé qué, tío No sé qué, tío Estás en el pozo, Homelo No te escucho, tío No te escucho Qué pena, tío Estoy llorando, Pablo Lo siento mucho, tío Me ha dado mucha pena Haberte quitado el deis, la verdad Hostia 26 minutos de partida Ya ves Iba a ser una partida de cortina No sé qué Ahora, íbamos 3-0 Nos han pegado Porque teníamos aquí Una máquina Pues toma Una, si lo más seguro Es que hasta perdamos Pero bueno Mentalidad de tiburón siempre Exacto Bueno, eso decía ayer Pablo Mientras vi la película Y luego aparece un pececillo No, no, no Hostia Pablo, te hice una Encima le hice una pedazo De obra de arte ¿Vale? Para que se pusiera de De foto Horas, bro Para que se pusiera de foto De perfil, ¿vale? Pues dice, mira Actualmente estoy así Hice así Le hice yo ahí un edit Tohkutri también te digo ¿Vale? Ponla 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 ahora mismo en pantalla La tienes que poner en pantalla Vale, venga No sé si te Sí, yo lo pongo Lo pongo A ver, Pablo Has dicho que si Joder, no sé qué Que si me cago No sé cuánto Digo, yo creo que por un pene No pasa nada Eso creo A ver, que tiene mal un pene De plástico A ver, si no es un pene Es una espada Voy a poner tanto tus fotos Tanto tus fotos, ¿vale? De hecho voy a poner justo ahora Esta es la foto que me pasó Y esta fue justo La foto Otocutre Que yo le edité ¿Vale? Fueron literalmente Cinco minutillos Mientras vimos la película ¿Vale? Y el tío cogió Yo voy Me he hecho una película Para que la gente Vea que estoy chill, ¿sabes? Está bien 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 El número de policía Casi marcado Para tener que llamar Y ya estás Toma Ah, hace otra rato Muriendo, tío Te digo la verdad Para entrar así Que no Ah, claro Es que no puede No puede ser Es 400 de tío Vale Dime Que ahora Melo dentro de una Vale Tenemos una Al fondo En taquillas Perfecto Buah, se complica Buah, tío Madre mía Pablo Está toplacado De alambres y minas Coño Sí, sí, sí Pues Se abandonamos 3 y 14 No, no Se me Entramos No, no No, no No, no No, no No, no Pero Hostia No pasa nada Si no hay nada No, que hay una mira ahí Pero que no Que no Está reforzado Que no Que no Que no Es un enderman Mira, está mira El Pablo va a romper No, no Voy yo por atrás Está abierta Vale La mira Hacer uno O vosotros por ahí Vale De momento Tenemos un montón de gente aquí Te vas a comer 18 trampas Pablo Tiene una milus Vale No me pusea Pues nada Pues muy bien Pues muy bien Pues está perfecto A los amigos Va, me iba a aportar Pero no Madre mía Eso Mi gente No se ha podido No se ha podido Lo perdimos Dios Está complicadamente Digo, eh Con cualquier amigo ¿Se ha ido ya? No, todavía Lo peor es que tiene menos pin Cuando no está haciendo nada Y cuando eso Un placer Un bolso Nuevo siguiente Vireito Adiós No, todavía No, todavía改 Let's go ¡Gracias!